hola a todos en el internet de norte sur y de este oeste mi nombre es z y en esta ocasión les traigo la beta del battlefield 4 si joder ya salió lo malo esta es mi experiencia con la beta del battlefield 4 lo malo de la venta del battlefield 4 es que nadie tiene la maldita beta que soy el único que carajo ya son las 3 de la tarde y nadie la tiene maldita sea vean server browser o un montón de servers un ping bien feo y están todos vacíos jodan se jodan se jodan se jodan se es lo único que les digo quick match conquista dominación con cuesta espero que haya alguien espero que haya al carajo jodan tv voy a ir a la pc está retacado de huellas allá tal vez ya en la noche ya haya alguien ya yo quería jugar esta cosa en vez del estúpido gran tef auto maldita sea nada 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 absolutamente nada de hecho en los filtros puedes ponerle obiliteración cuando operas por la bomba oficiales todo normal por decir todas las chinches regiones también esto busca no hay nada de obiliteración pero si le cambio a conquista nada ahí va al fin al fin miren ya empiezan a aparecer que bien me salve en otras partes del mundo si hay dos comandantes en serio está retacado oh tiene buen pink a ver que tal no a vete mucho al diablo cero 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 vamos carajo únete en serio en serio ah genial está lleno me meto entonces como comando los comandantes los comandantes están bloqueados la meta jódete entonces para qué por el estúpido opción carajo a ver por qué no puedo jugar y fíjense le voy a poner quick match ya para lo que sea dominación a ver ah si entra no si no si no si no si si no 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 Entró Seed of Shanghai El mismo mapa en la consola Y en la PC Ok Espero que las ametralladoras Ligeras, fíjense como van a estar hoy Primero de octubre, las ametralladoras ligeras Patiatraseros Y en cabo de un año, el único que van a servir Para hacer contención como en el estúpido Battlefield 3, maldita sea Customize Support, vientos Ok, ya, bye, bye Ya está menos feo Ahí está Óptica Supongo que tengo que desbloquear todo, ¿no? A ver Deploy Ok, wey Me mataron No, 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 no Oh, mierda Puse esa madre Quería marcarlo al wey ¿Cómo se marca aquí? ¿Qué carajos es esta cosa? ¿Qué carajos es esta? Oh, mierda El helicóptero O ese wey A ver Pensaba que no me estaba cubriendo Ok, es para arriba 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 Ok, ahí vamos ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! No hice de más que morir dos veces Genial Bien por mí Y último lugar Último lugar